¡Uy! jodió como le pego ahi hizo pingo yo juro tenía la cámara para arriba estaba con el casco para arriba estaba filmando esta si porque podemos echar la culpa de los otros viste es para todos viste si, jodido para todos si trabajo complicado Más que todo, mira, si para ustedes es complicado, imagínate para mí. Aparte, por primera vez vendí en Dios Papo. Yo siempre me dedicaba a la construcción, pero nadie me quiere dar trabajo con mi situación. Gracias, hasta luego. Estamos acá en Sipo, un barrio no tan lindo, junto a la basura, loco. Pasamos acá por la fila hacia Neuquén. Señor, ¿hace cuánto que está esperando? Como 20 minutos. Ahora está más rápido que antes, ¿no? No, estoy de lento. ¿Cómo le va? ¿Va yendo a trabajar o está volviendo? Volviendo a mi casa. ¿No me pregunto? ¿Vas a que hago videos para internet ya? Ah, no sabía porque te dejaba. ¿Hace cuánto que está esperando? 20 minutos. ¿Cómo le va, señor? ¿Hace cuánto que está esperando? Una hora y algo. ¿Una hora? Ya tiene cara de aburrido ya. ¿No? Usted tiene que ir por el medio, no puede venir por la orilla. No puede venir por el medio, no puede venir por el medio pasando tampoco. Ni por la orilla tampoco, mucho menos. Gracias, amigo. ¿Tú vas a cuarentena bien o no? Tranqui. Tranqui. ¿Laburo bien o no? Ahí laburo. ¿De qué laburo, che? De cálica de moto. Ah, claro, tú no parás, tú estás... Viste con los delivery, están... Sí, están a pleno. Están a pleno. Transmisión, freno, transmisión, freno. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! Y así terminamos las observaciones diarias número 3. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá!